Hola amigos de Tecnotips, bueno el día de hoy les traigo un excelente video, les voy a mostrar como vamos a poder utilizar los servicios de Google Play en nuestro dispositivo Huawei ya que pues debido a los diferentes modelos que ya no salen con el software de Google sino con el software de Huawei, pues hay algunas aplicaciones que no vamos a poder usar como Youtube, como Whatsapp o las que se sincronizan directamente con los servicios de Google les traigo esta aplicación, es excelente, muy fácil de usar, además está configurada sin anuncios para que no tengan ese inconveniente de estar pasando publicidad o esperando a que pase la publicidad para poder accesar a las aplicaciones, por el momento lo vamos a hacer de esa forma directa en el momento que ya tengamos la forma de hacerlo nativo, que podamos modificar el sistema operativo de Huawei y podamos ingresar esos servicios ahí, pues ya les estaré subiendo ese video mientras tanto pues es una excelente herramienta, es muy fácil de usar y les va a servir bastante es compatible con los nuevos modelos, en este ejemplo lo hago con un Huawei Y7A pero pues sirve con todos, Y9A, con los diferentes modelos nuevos que no nos permiten usar servicios de Google de forma nativa así que bueno, quédate hasta el final y vamos con el video ok amigos, bueno vamos a empezar con el procedimiento como ustedes saben en este tipo de dispositivos Huawei ya no están instalados o preinstalados los servicios de Google por lo tanto digamos si queremos usar una aplicación como YouTube vamos a tener inconvenientes les voy a mostrar si yo intento abrir la aplicación instalada directamente desde el equipo me va a decir que no se puede correr porque los servicios de Google Play no están disponibles ok, así como ustedes pueden ver acá, dice que no es soportado por el dispositivo bueno, como vamos a solucionar esto, esto se soluciona con una aplicación muy fácil de usar la verdad pues en este momento es como lo más fácil que se puede tener para poder accesar a todas las aplicaciones que son de Google si, próximamente pues les estaré subiendo un video cuando ya se haga una nueva cuando podamos accesar digamos de forma interna al dispositivo y podamos instalar o preinstalar estos servicios directamente en el sistema operativo Huawei por el momento lo vamos a hacer por medio de esta aplicación todo se los voy a dejar en la descripción entonces bueno, en la descripción van a encontrar el archivo ustedes simplemente lo van a descargar y lo van a ingresar en su dispositivo en mi caso lo tengo aquí en descargar aquí en la tarjeta de memoria vamos a ir aquí a la tarjeta de memoria y esta es la aplicación, la que aparece aquí que le dice Gspace 2022 ustedes simplemente le dan clic y lo vamos a instalar él tiene 23 permisos ya les voy a mostrar como vamos a hacer la instalación simplemente vamos a darle aquí donde dice instalar pero cuando termine no le van a dar abrir ok, vamos a dejarlo cerrado para mostrarles cuál es el primer paso que hay que hacer para que nuestra aplicación funcione correctamente y que nos permita recibir notificaciones completas entonces aquí simplemente le vamos a dar donde dice listo ahora vamos a ir a hacer el primer procedimiento una vez que ya lo han instalado y le han dado listo vamos a ir a ajustes vamos aquí donde dice aplicaciones y vamos a buscar vamos a buscar las aplicaciones la aplicación Gspace la que acabamos de instalar ok vamos a buscarla por acá por la G aquí está como ustedes pueden ver le damos clic aquí nos van a aparecer notificaciones le vamos a dar clic en notificaciones que aparezcan en permitir todas las notificaciones ok ahora le vamos a dar donde dice permisos y vamos a darle acceso a todos los permisos ok vamos uno por uno lo pueden ir haciendo localización yo solamente le doy cuando permita durante el uso si ustedes le quieren dar en todo el tiempo lo pueden hacer pero pues obviamente va a consumir mucha más batería listo permitir en contactos también para el whatsapp calendario yo le doy todo esto si ustedes le quieren dar estos sensores de cuerpo y actividad física si ustedes lo quieren hacer se los pueden dar eso la verdad no creo que afecte pero pues vamos a dárselos listo le vamos a dar atrás y adicionalmente aquí dentro de nuestras aparte de estos permisos vamos a configurar aquí donde dice superposición de aplicaciones vamos a dejarlo activo si para que la aplicación se mantenga todo el tiempo como superpuesta a las otras aplicaciones y nos puedan llegar las notificaciones y en ajustes de escritura del sistema de igual manera lo vamos a dejar también activo listo bueno esta es la primera parte vamos a ir atrás nuevamente aquí a la configuración y en los ajustes vamos a ir a donde dice batería listo aquí lo que vamos a configurar es para que la batería no nos administre la aplicación y nos permita como les digo todas las notificaciones aquí en inicio de aplicaciones vamos a seleccionar lo mismo buscar GS Space le damos clic y aquí ya nos aparece que si lo deseamos gestionar manualmente entonces aquí ya nos aparece que inicio automático estas tres las dejamos abiertas como están ahí y le vamos a dar simplemente a aceptar pero en este momento ya se gestiona de forma automática significa que el teléfono no nos va a modificar nada en la aplicación esto lo hacemos en batería y también lo vamos a hacer en la optimización de batería entonces aquí escribimos optimización aquí optimización de batería vamos a darle clic ahí y de igual manera aquí donde dice sin permiso le vamos a dar clic le vamos a dar donde dice todas las aplicaciones y vamos a buscar la aplicación de GS Space listo aquí está aquí nos dice que tiene permiso para optimizar con batería se lo vamos a quitar para que no lo haga dice no permitir le vamos a aceptar y listo ok ya en este momento nuestra aplicación está completamente configurada para que nos nos lleguen todas las notificaciones sin ningún inconveniente recuerden que esta aplicación que les traje está completamente sin anuncios entonces esta es una ventaja pues porque ustedes saben que es muy engorroso y más en esto es Huawei que casi todas las aplicaciones o casi todo lo que entramos tenemos que esperar ver anuncios bueno eso es un poco engorroso ahora simplemente le vamos a dar clic donde dice GS Space y esta es la interfaz de la aplicación que nos va a administrar todas las aplicaciones de Google ok desde aquí vamos a manejar todas las aplicaciones de Google pero pues obviamente de forma virtual en los servicios de Google Play ok entonces simplemente le vamos a dar inicio el aquí lo que va a hacer es descargar pues los servicios de Google va a descargar bueno todo lo que necesita para el funcionamiento le vamos a dar continuar y vamos a permitir que él termine de descargar lo que necesita ok como siempre pues las personas que no están suscritas las invito a que se suscriban al canal estaremos subiendo muchísimos más videos espero que esto sea funcional de igual manera cualquier duda me la pueden dejar abajo en los comentarios mucho gusto si tengo tiempo les solucionaré en la mayor brevedad ok esta aplicación pues como les digo esta aplicación maneja los servicios de Google de forma virtual pero vamos a poder usar todas las aplicaciones de Google sin inconveniente haciendo la configuración que hicimos previamente también vamos a asegurarnos de que el teléfono nos notifique de todo lo que llegue a esa aplicación como les digo todo lo que son notificaciones de Whatsapp Facebook Youtube en fin ok ya les voy a explicar como funciona ya directamente listo el aquí ya está terminando listo una vez que el termina nos va a mostrar en la interfaz todas estas aplicaciones si estas son algunas de las aplicaciones que se pueden usar con GSPACE que son las que manejan servicios de Google Play si pero si ustedes no usan todo eso pues simplemente las eliminan y listo ok ok ahora lo que vamos a hacer es descargar perdón usar el el Play Store bueno aquí cuando ustedes les dan más él lo que hace es buscar las aplicaciones que están dentro del teléfono que ya han sido instaladas y si las queremos clonar las podemos clonar directamente al GSPACE si es alguna aplicación que use servicios de Play o se conecte directamente con digamos Youtube o se conecte con Facebook con Twitter entonces si ustedes ven que eso lo necesitan simplemente aquí escogen la aplicación le dan clonar y ella automáticamente va a iniciar en la en la en la aplicación principal de GSPACE una vez que ya han hecho esto como ven al yo salir del más ya me aparece en primer plano el el Google Play Store que eso es lo que necesitamos pues para instalar como siempre pues las aplicaciones que más usamos entonces aquí yo ya ingreso aquí nos va a pedir configurar nuestra nuestra cuenta de Google como en todos los teléfonos Google entonces aquí bueno aquí nos advierte que para este aplique para este teléfono va a tomar la configuración de un P30 ok entonces acá simplemente colocamos nuestros datos una vez que ya han puesto sus datos le dan a aceptar ya el hace el mismo procedimiento que con nuestro teléfono Google si le vamos a aceptar y así nuestra cuenta ya podemos ingresar como tal al Google Play listo entonces aquí ya vamos a buscar las aplicaciones que más usamos en mi caso voy a colocar YouTube que es la que estaba como ustedes vieron afuera que no pude utilizar y las descargamos ya aquí en el Play Store simplemente ustedes descargan las aplicaciones que sean de su mayor uso y las configuran común y corriente ya a partir de este momento ustedes van a poder usar todo lo que no lo que necesiten de Google Play sin ningún inconveniente ok y como les dije con la configuración que hicimos ya las notificaciones llegan sin problema como ven esta aplicación no nos está mostrando nada de publicidad entonces esa es una gran una gran ventaja que tenemos en esta versión que les dejo en la descripción listo aquí ya le podemos dar a abrir o le podemos dar atrás como sea yo le voy a dar a abrir y él lo que hace nos abre dentro del dentro del GS Space ya nos va a dejar trabajar el 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 YouTube como ustedes pueden ver ok aquí él ya funciona correctamente las aplicaciones si ven que ya si ven que tiene el simbolito de GS Space pero pues es la aplicación de YouTube simplemente que la está manejando directamente la aplicación ok voy a cerrar todo para entrar nuevamente como ven aquí ya aparece GS Space este YouTube que está aquí pues obviamente ese no funciona vamos a desinstalarlo porque ese es el que el que instalamos por fuera el GS Space todo lo que necesitemos configurar dentro de de Google lo hacemos directamente desde la aplicación para para ingresar a nuestras a nuestras aplicaciones digamos WhatsApp de igual manera simplemente ingresamos a GS Space si y aquí ya nos va a mostrar las aplicaciones que tengamos instaladas las que tienen como un jueguito es que todavía no se han instalado entonces ustedes pueden visitando digamos Facebook entonces aquí él me va a decir que va a hacer la clonación del Facebook y él empieza a hacer ya el procedimiento de forma automática cuando ya esté listo simplemente me va a iniciar la aplicación que esté iniciando listo ya aquí ya puedo colocar mi cuenta de Facebook o lo que yo necesite listo aquí ya me pide las cuentas en caso listo ya no necesito nada más y como ven ya se le quitó el jueguito de resto todas las aplicaciones que están acá lo que ustedes no necesiten lo pueden ir eliminando si aquí digamos lo seleccionan y le dan borrar y ustedes así van eliminando lo que no usen por ejemplo si ya si ustedes quieren el Gmail todo eso lo pueden ir configurando ustedes paso por paso y como tal pues ya van a poder utilizar todas las aplicaciones que necesiten los servicios de Google de una manera fácil y rápida cuando ya tengamos el procedimiento que les indico que ya podamos hacerlo de forma nativa en el sistema operativo pues les estaré subiendo el video de como poder instalar estos servicios de forma nativa en un dispositivo Huawei ok por el momento no era nada más espero que les sirva como siempre los comentarios me los dejan abajo y pues nos veremos en la próxima que tengan un excelente día hasta pronto y